El día de hoy me encuentro en la calle Pedro Montejo, del barrio Laedén. Les estaré mostrando cómo es la vida en los barrios de Camagüey. Ahora sí, empecemos. Hola, qué tal mi gente. Antes de todo, espero que se encuentren muy bien. Quiero darle la bienvenida a mi canal de YouTube. Si es tu primera vez por aquí, por el canal, te sugiero que te suscribas para que así te mantengas al tanto de todo lo nuevo que voy trayendo al canal. El video de hoy es gracias a una suscriptora ya vieja en el canal que me pidió que le grabara su barra. Ella vivía en una de las casas en el segundo piso del principio. Un saludo para ti. Ya en Cuba se ha convertido en algo normal ver las calles y barrios vacíos. Ya las personas no salen con tanta frecuencia a la calle. Es que no hay de nada. Y lo poquito que hay, está muy caro. Por eso muchas personas optan pero no salen a la calle. No conozco mucho este barrio, pero se siente un ambiente muy tranquilo. Y sobre todo muy limpio. Las personas no botan tanta basura por todas las esquinas. Buena limpieza en este barrio. Si te está gustando el video, suscríbete a mi canal de YouTube. En este canal hablamos de Cuba y la realidad del cubano. Si me quieres ayudar, suscríbete, comenta. Y así YouTube recomienda más este video a muchas personas. Para que vean la situación del cubano y la duro de realidad que estamos viviendo en Cuba. En Cuba parece que el tiempo no avanza. Nos hemos quedado dentro de una cápsula del tiempo. Todos los días es lo mismo con lo mismo. Tratando de poder sobrevivir a todo lo que está pasando. Cada día las cosas van subiendo de precio. Y el salario te va alcanzando menos. Ya se hace una tarea casi imposible poder llegar al final de mes. Por mucho que tu cobres, cada día aumentan más los precios. Yo mismo compré una col y dos aguacates. Salieron en 650 pesos. Y nada fue plato fuerte, solo fue ensalado. El salario mínimo es de 1500 pesos cubanos. Para que tengan una idea. Si quiere que le grabe algún barrio o alguna calle en específico. Me lo escriben en los comentarios. Yo con mucho gusto se lo grabo. Una aclaración. No se molesten. Ténganme un poco de paciencia. Porque son muchas calles, muchos barrios que tengo que grabar. Tenga un poco de paciencia. No se preocupen que yo se lo grabo. Si eres seguidor del canal, sabrás que no soy del mismo Camagüey. Y a veces no me da tiempo de grabar en el día. Todos los barrios y todas las calles que quisiera. Ahora seguimos el recorrido por este hermoso barrio. No se preocupen. Yo also miss gains. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A lo que hemos llegado en Cuba, algo tan sencillo como invitar a tus amigos o a tu familia a una comida, se ha vuelto algo tan difícil y tan complicado a la misma vez, hoy en día se ha convertido en un lujo que muchos no se pueden dar. ¡Suscríbete al canal! Así es como muchos tratan de ganarse la vida, vendiendo algo en sus casas, muchos de ellos sin papeles, arriesgándose a perderlo todo, ya que para sacar permisos es un trámite muy tedioso y la mayoría venden sin papeles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo son los mangos? ¿Hay de cada uno? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieren ver una segunda parte de los barrios más intricados del Edén, me lo escriben en los comentarios, así yo sé que están interesados, pues dame gente, chao, nos vemos en el próximo video.